¿Qué tiene que ver esta película de 1932 con los videoclips musicales modernos? Entre 1973 y 1974, una de las más grandes bandas de rock de esa época, y de la historia, ¿por qué no? Estaba trabajando en un nuevo álbum. Estoy hablando de Queen, que trabajaba en el longplay Queen 2. El fotógrafo Mick Rock estaba a cargo de tomar la foto que usarían para la portada de ese álbum. Y se le ocurrió mostrarle a Freddie una imagen de Marlene Dietrich, de cuando la actriz había protagonizado la película Shanghai Express en 1932. Inspirados por esa foto de la actriz alemana, los miembros de Queen posaron para esta imagen que serviría como portada de su álbum Queen 2, publicado en marzo de 1974. Pero esto no termina ahí, porque la imagen sería mucho más icónica cuando en el 75 la banda grabara el video, o como se lo llamaba en esa época, el pop promo, para su canción Rapsodia Bohemia. A estos clips se los conocía como pop promo, porque todavía no existía el concepto de videoclip musical que conocemos nosotros. No existía hasta ese momento. La banda decidió entonces usar esa imagen tan característica para el comienzo del video de Rapsodia Bohemia. Aquel video grabado en solo 4 horas, con un costo total de alrededor de 3.500 libras, unos 4.400 dólares, marcaría un antes y un después en la manera de promocionar las canciones. Facilitando la presentación de las canciones en televisión, sin necesidad de que los músicos tuvieran que estar en el estudio, y haciendo uso de efectos especiales muy innovadores para la época, este video marcó un camino que abriría las puertas para la existencia de la era MTV que empezaría 6 años más tarde. Yo creo que Marlène Dietrich no se imaginó para nada la influencia que tendrían aquellas imágenes de 1932 en el mundo de la música de los 70. Así como los miembros de Queen en el 75, tampoco sabían que estaban cambiando la historia del rock y del pop con su música y sus imágenes. Si te gusta la música, acordate de seguirme. Estoy tan contento de mi mismo que estoy comprando algo de mi primer número uno de los primeros record.